Bueno, inmediatamente aprovechar, señores, estos últimos minutitos, una denuncia que trae la Asociación de Taxistas de Pedernales, que están justamente aquí en la sede de la Z101, y ellos se quejan ante el director del Intrambo, que parece que habían llegado a un acuerdo. Ustedes saben que empiezan los vuelos turísticos, Santo Domingo, desde ahí Puerto Elizabeth hasta Cabo Rojo, ya ellos tienen conformado una empresa de la Asociación de Turismo de Pedernales, de Taxistas de Turismo de Pedernales, y parece que han rotulado a un grupo que no tiene nada que ver con lo que se había hablado con el Intrambo, así que a Hugo Veras atento a esta denuncia. Ahora me voy a referir rapidito a la gente de la DGC que, bueno, le propinó un disparo al alcalde de El Aguacate, en San Francisco de Macorís. A él se le dictó, como medida precautoria, una presentación periódica. Justamente esa presentación periódica, esa presentación periódica fue cambiada, y fue cambiada, señores, porque indiscutiblemente que ellos vieron aquí, en los artículos de la ley, como lo establece, que la gente de la DGC fue primero víctima de derribo, lo agarraron por el cuello, delito denominado rebelión, el grave ilícito penal de ultraje y violencia contra la autoridad, esto en el ejercicio de sus funciones. Y aquí, por supuesto, señores, hay pena de reclusión mayor, de acuerdo al artículo 209, 228, 232, 33, para el alcalde. Sí. Para el alcalde, porque, señores, esto es violencia contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Hay otras violaciones que también se aplican, por ejemplo, las normas a los artículos 55 de la ley 590, guión 16 y 276 del Código Procesal Penal, quien ya lo tenía en peligro inminente de sufrir lesiones graves. Aquí también se da lo que es el tema de cuando usted coge y se defiende. Sí. Entonces, todo esto, señores, es lo que da lugar a que este agente de la DGC hoy tenga presentación periódica hasta que se inicie una investigación real en lo que pasó en ese caso. El Ministerio Público y la DGC que procuren sancionar a las personas que quemaron el motor de los agentes de la DGC. Sí, porque ese vendría siendo otro, 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 exacto. Y ese motor hay que pagarlo. El Ministerio Público y la DGC.